La verdad, deberían ir todos al psiquiátrico porque son todos una manga impresentable. Bueno, lo de Mayanz con Cristina, Cristina con la chicana, con Alberto Fernández pidiendo también pericias psiquiátricas. Vieron que Mayanz salió a cruzar a Cristina con una fuerte chicana por Alberto Fernández. A ver, si quieren, lo escuchamos. Y porque tuvimos errores. Yo sé que las ropas sucias se lavan en casa. Cuando hagan una mesa de autocrítica, bueno, también hay que ver quiénes son los... Yo no tengo nada contra Alberto, pero a Alberto le pusieron de presidente del partido y se manifestaba socialdemócrata. ¿Verdad? ¿Y qué hacemos con lo que le pusieron a Alberto de presidente del partido? ¿Le mandamos también al psiquiátrico o qué hacemos? Le estás hablando a Cristina. No, no, no sé quién le puso, pero... Cristina. Cristina lo dijo. Un grupo de gente, ¿verdad? Un grupo de gente que dijo que Alberto tenía que ser presidente del partido. Acabá de mandar... Escuchame, José, acabá de mandar al psiquiátrico a Cristina. Bueno, era hora, ¿no? Bueno, Nelson Castro, ¿te acordás con el síndrome de... Ubris. Ubris. La verdad, deberían ir todos al psiquiátrico porque ya son todos una manga impresentable. La verdad, estoy con la mecha tan corta. Siguen pabeando entre ellos. Ellos atiendan las necesidades de la gente. Una, una, te pido. No, no, yo creo que nos caen en la realidad en la que vivimos, primero, y tampoco dimensionan qué es lo que hay enfrente, ¿sí? Que es el kirchnerismo, ¿sí? Que es de donde venimos. Y que no hay más. Justamente por algo ganó mi ley y la gente lo votó porque se cansó de toda esta, como él le dice, esta casta política. Y lo único que están haciendo es hacer pelea de casta. Reapareció Horacio Rodríguez Larreta. ¿Ha pedido el público? ¿No? ¿Lo estaban todos esperando? Sí, sí, sí. ¿Me recordás quién es? Sí, uno que salía a correr, hacía las reuniones haciendo running a las 6 de la mañana, las reuniones con los ministros. Uno que en la pandemia estaba sentado al lado de Alberto. Ah, el de la bicicenda, las macetas. El de la... ¿Cómo era? Bicicleta, no, cleta, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Ese. Ahí está. Ya está, ya está. Ese. Bueno, bueno, se está armando un partido. De fútbol. Bueno, por ahora no sé si te llega a completar mínimo 11, no llega, me parece. Movimiento al desarrollo. MAD. Lo de MAD, que demente en inglés, no sé, corre por cuenta de los malpensados. Hablando justamente de pericias psiquiátricas. A ver, veamos cómo hizo el lanzamiento Horacio Rodríguez Larreta. Horacio, ¿dónde estamos? Estamos en MAD. MAD es el encuentro de mucha gente que pensamos diferente, que creemos en nuestro país, que queremos a nuestro país y que estamos convencidos de la otra idea. Es la idea del desarrollo, el nuevo desarrollismo. ¿Qué es desarrollo? Desarrollo es infraestructura, es innovación, es tecnología, es producir con mayor valor agregado para poder exportarle al mundo entero. Desarrollo es bienestar para todos los argentinos. El Kicillof amarillo. No, no, ¿cómo lo vas a comparar con Kicillof? Digamos que tiene prácticas similares. La cantidad de dinero que ha puesto. Ah, en cuanto a su despilfarro. Para, a medios, para que no se hable de él, fue inaudito. Of, inaudito. Y es información pública, ¿eh? No, claro. Está ahí. También, lo cara que nos salió la campaña, ¿no? De Horacio, tremendo, tremendo. La periodista de Nebra reacciona a la interna ridícula en el kirchnerismo que se queda pedazos día a día, donde el cuca Mayans se la pudrió toda la cretina y también la mandó al psiquiátrico por elegir a Alberto Fernández como compañero de fórmula y presidente del partido. Todo esto después de un posteo en las redes de la condenada K, que generó mucha polémica. A esto también se suma otro cadáver político como el del pelado siniestro, que regalzó su carrera tras la parísima de la interna del pro, presentando su propio espacio llamado MAD. Los periodistas no pudieron aguantar la risa y atendieron a los impresentables de la oposición. MAD.